Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a otro berenjenal aquí en Atrevete a Rutear. Bueno, un día espectacular, lindo de sol para rutear. Pero ¿dónde estamos? Bueno, estamos acá en mi casa. ¿Con qué? Con la famosa que no podría faltar de que se descomponga otra vez nuevamente. Y acá estamos con el TANIS. El TANIS tiene el karma de las motos mías, porque bueno, primero tenía la brava y ahora tiene esta. Y acá estamos con un problemita ahora eléctrico, que vamos a estar revisando. Bueno, vamos no, porque yo no estoy haciendo nada. Yo estoy filmando. Y acá tenemos la muchacha que no sé qué pingas le pasó. Y bueno, en realidad sí sabemos qué le pasó, porque ahí había un cabecito que se enganchó justo con... Se fue metido ahí adentro de la cadena, pero bendito sea el señor. Y hizo el fogonazo y el corto correspondiente y me quedé en bolas. Así que bueno chicos, nada. Verdaderamente esta Keller está dura de domar, eh. Dura de domar. Así que bueno. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, más o menos. Un saludo, un saludo, un saludo, más o menos. Un saludo, un saludo, un saludo, más o menos. Claro, ahí tenemos la famosa estrella, la estrella que me cambiaron, en teoría. Que quedó negra. Claro, quedó más negra que cuando cocino yo el arroz. Así que bueno. Y por allá tenemos a Maggie que está dando vueltas. Así que bueno chicos, tarde de berenjenales en Atrévetear Tear con el Danis que está por allá renegando. Bueno, seguimos con la otra parte, aquí en Atrévetear Tear. Ahora tenemos que ir a buscar el repuesto. Porque evidentemente lo que está jodido es, vamos a buscar Marina Motos, este. Vamos a buscar Marina Motos, que es una, que es este, una casa de motos que cierra a las 19.30, está abierta hoy sábado y este, nada. Ellos tienen todo de lo que es este, de lo que es Keller. Esto de la Keller chicos, la verdad, es una cosa increíble. No paro de tener problemas con esta moto, es una cosa bárbara. Pero bueno, vamos a ponerle onda al día. Encima el día está hermoso, este, para rutear. Pero bueno, acá estamos, solucionando este berenjenal con esta moto, que la verdad chicos, no sé qué onda, siempre es algo, algo nuevo. Qué sé yo, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá con esto de, con esto de la moto. Ay Dios, los fierros se rompen, pero la verdad que, esto la verdad que es demasiado. Uy, miren ese camión que está entrando ahí. Vamos a pasarlo porque si no, nos va a agarrar. Ese camión de Puma quiere entrar ahí. Terrible. La Keller, que la verdad que quiero terminar el tema, porque es una moto que tiene 6.000 kilómetros. Yo la he visto en muchos repartidores del Iberi que la usan esa moto. Y la usan bien. Pero bueno, evidentemente, nada, cuando le instalaban la alarma originalmente en Moto Roma, ahí fue para desastre. O sea, esa alarma me ocasionó mucho desastre, después de todo lo que pasó, que vieron en videos anteriores con esto de la Keller. Así que nada, me habían puenteado un cable, diciéndome que me cambiaron una estrella cuando me habían puenteado un cable. Bueno chicos, nada, un desastre. Ahora lo que sucedió fue que uno de los cables se fue del cable del USB, se enganchó con la cadena y eso hizo el corto y hizo saltar todo. Hizo saltar hasta la luz. Por eso es que la luz se empezó a apagar, se empezó a apagar hasta que nada, fue. Y Icha moscó un poco los cables. Que bueno, ahora el Dani tendrá que corregirlo. Pero bueno, la verdad que es un tema chicos, es un tema. Yo esa moto no la tengo para pasear, sino que la tengo para trabajar. Porque todo lo que estoy esforzándome en el canal de YouTube para generar contenido no viene fácil. Verdad, estoy trabajando muchas horas. Y bueno, para poder tener las cosas mínimamente, como para poder grabar y todo. Que la verdad que cuesta todo tres veces más caro ahora. Así que bueno chicos, pero bueno, lo hago contento porque porque me ponen contento que a ustedes les esté gustando el contenido y todos los videitos que voy subiendo. Así que bueno, ahí tenemos el local de Marina Motos. En teoría no cierra. Así que bueno. Y en teoría está abierto. Voy a ver. Bueno chicos, conseguimos el regulador de voltaje. Hay dos marcas en particular. Tanto sea en la Keller va solamente una cosa y es Keller. Tanto en el extractor como en el regulador de voltaje. Así que si quieren poner otra cosa, no renieguen porque no lo van a poder poner. Así que acá, este local de Marina Motos, ella trae todo lo que es productos de Keller. O sea, el extractor y el regulador de voltaje, si tienen que comprar, vengan acá. Y bueno, volvamos a casa nomás. Mamita querida, mamita querida. Mamita querida. Bueno, vamos a colocar este hermoso extractor. Ah, la marca no la voy a decir porque lo tuve que agarpar. Así que bueno, si quieren la marca extractor es de Keller. Ahí van a aparecer en el chivo. Y vamos a colocar eso ahí. A ver si de una vez terminamos con la historia. Porque la verdad que esto es una cosa de loc. Este es el que traía original. Que no funciona más. Bueno, y seguimos acá con la Keller. Pero ahora el Dani está uniendo los cablecitos. Que yo me había mandado una tremenda cagada casi más. Así que conectando. Así que bueno, les recomiendo que... Si no saben, no toquen. Porque si no van a ser terribles cortos. Ahí están los cablecitos. Y bueno, ya por lo menos la Keller está funcionando. Ahora falta la lucecita. Y chao pinola. Esperemos. Bueno. Y acá estoy con el Dani's. Que terminamos la jornada de reparación. Gracias Dani por el aguante. Hiciste un lindo laburito. Y quedó la Keller funcionando. 11 de la noche. 11 de la noche. Así que bueno. Hoy fue un día largo. Y se viene el evento de mototurismo en San Juan. Y acá tenemos a un viajero. Que va a ir a encontrarse con Pablito Viajero. Justamente. Así que bueno. Ahí está preparando ahora su moto. Esta semana así. Así. Y después bueno. Hacete un videíto Dani. Cuando arranques el viaje. Con toda la moto equipada. Y voy a filmar el kilometraje. Ajá. Para ver si realmente. A mí me marca 1150 kilómetros. Así es. Como ver si realmente es eso. Y aparte le vas a poner muchos accesorios. Cosa. Llenar de cosas. Cosa interesante. Interesante para el Dani. Cocina, sartén. Ah hablando de la Rafa. Y la garrafa. ¿La cargaste? Ah bueno. Qué joya. Así que voy a estar con GNC la moto. Ah sí. GNC envasado. Si se queda sin nauta. Por lo menos van a tener gas. Te meto un canito ahí. Y más que acá tenemos como loca. Que estuvo hoy también. En la jornada. Así que bueno. Acompañando todo el día. Acompañando todo el día. Así que bueno. Tipo nada. Nos vemos en San Juan. Bueno yo no. No. El señor. Yo este año no. El año que viene así. Así que bueno. Ojalá. Dios quiera. Falta semana y monedita. Semana y monedita. Que le tiene que meter ritmo a la moto. Para quedar todo equipado. La semana que viene va a ser jodido. Así es. Muy movida. Bueno. Nos estamos viendo chicos. En otro capítulo de la pesadilla de la Keller. Esperemos que no haya más pesadillas. Ya. Porque ya de pesadillas lo tengo bastante. Así que bueno. Un abrazo grande. Chao chao. Muy buenos días chicos. Bienvenidos a otro nuevo día. Bueno. Después de las reparaciones de ayer del Danis. Que hizo con la moto. Con la Keller. Vamos hoy a ir a trabajar. Y a probarla. A ver. Como queda. Así que bueno. Vamos a ver si. Arrancando. Con la batería. Arranca. Eso. Eso. Arrancó. Y eso acá hace frío. Bien ahí. Bueno. A la tercer. Apretadita de botón. Arrancó. Así que bueno. Es buen indicio. Mamita querida muchacha. Mamita querida. Con esta motil. A ver si la podemos modificar. Y además. La puedo usar para trabajar. Que ya les voy a contar. El propósito de esta motil. Bien. Vamos. Me pone feliz. Volver a usar esta motito. Ya que hacía un mes chicos. Que la tenía. La tenía varada. Así que bueno. Vamos a probarla hasta mi trabajo. A ver como funciona. Como reacciona. Hasta ahora veo que. La verdad que. Reacciona bárbaro. Así que bueno. Un poquito de musiquita. Para. Este día miércoles. Y vamos. A trabajar. La Keller se comporta muy muy bien. Así que. Bueno. Al fin. Después de tanto tiempo. De un mes parada chicos. Un mes parada esta moto. Al fin ahora. Está funcionando bien. Así que bueno. El problema que tenía era. Como vieron. En el cable que se fue justo a tocar. Con la cadena. Y ahí hizo el corto. Pero bueno. Ya está solucionado. Así que. Bueno. Ya estoy llevando a mi trabajo. A arrancar otra jornada laboral. Bueno. Listo chicos. Día terminado laboral. Vamos a casa. Y gracias amigos. Una vez más. Por haber mirado este video. Y bueno. Si tienen sugerencias. Tips. Déjenlo en la cajita de comentarios. Que todo ayuda. Para que esta comunidad. Tan hermosa. Que estamos formando. Entre todos. Pueda seguir continuando. Y podamos seguir avanzando. Y aprendiendo juntos. Así que. Gracias a todos. Y nos vemos. En otro próximo capítulo. Aquí. En Atrévete a rumpiar. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.